Hey, hey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo. Hey, hey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo. Hace un ocho. Cassandra te prende, ¿ah? Vas a oír ese que volteaba. Si él le ha sentado el matrimonio de Cassandra. Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor te acercaba. Y él llegó diciéndome, no sé qué, ya no estoy bien, mi amada. Canturó mi mente y mi corazón, ni estrelló mis ansias y mi ilusión. Y logró que algo cambiara en mí, mi amor por ti, mi sueño. Él me dijo su balón, que ese amor no es para ti. Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí. Hoy me muero sin dolor, ahora siento un gran dolor. He perdido la ilusión, me ha ensayado el corazón. Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor te acercaba. Él llegó diciéndome, no sé qué, ya no estoy bien, mi amada. Canturó mi mente y mi corazón, ni estrelló mis ansias y mi ilusión. Y logró que algo cambiara en mí, mi amor por ti, mi sueño. Él me dijo su balón, que ese amor no es para ti. Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí. Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor. He perdido la ilusión, me ha ensayado el corazón. Él me dijo su balón, que ese amor no es para ti. Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí. Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor. He perdido la ilusión, me ha ensayado el corazón. Hoy después de tanto andar y andar. Hoy después de tanto andar y andar. Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti. Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti. Hoy después de tanto andar así. Sé, 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 sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti. Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti. Sé, 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 sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti. Sé, 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 sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti. Si, es verdad que tanto amarte no me hizo feliz por ti. Sé, 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 sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti. Sé, 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 sé. Yo ya me empecé a pensar Que descubrí tu amor Que me puso a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Yo luché a pensar Pero nunca creí Que podrías fallar Solo quiero que sepas Comprender todo lo que enfrenté Y soy una mujer Soñar y sentir Con tu amor vivir Que me hagas feliz Con tu amor seguir No sé qué quiero No sé qué quiero No sé qué quiero No sé qué quiere ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz matrimonio! Y soy una mujer, no sé qué quiero, soñar y sentir, no sé qué quiero, con tu amor vivir, no sé qué quiero, que el miedo es feliz, no sé qué quiero, con tu amor seguir, no sé qué quiero. Felicidades, Chiqui Gato y los hinchas de Alianzal Lima. La peladita, la peladita, la peladita, la resudadita. La peladita, la peladita, la peladita, la peladita. No sé qué quiero, soñar y sentir, no sé qué quiero, con tu amor vivir, no sé qué quiero, que el miedo es feliz, no sé qué quiero, con tu amor seguir. No sé qué quiero, soñar y sentir, no sé qué quiero, con tu amor vivir, no sé qué quiero, con tu amor vivir. Ok, vamos a invitarles a sus repetidos asientos, por favor. Salud muy especial para que...